No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo, que sí mismo que ni vergüenza tienes, vio que tú ni siquiera te mirabas, mucho menos pedirte que regreses. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa siempre mientes, mientes siempre. Que me cuentas a mí, que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene, lo que digas me lo sé.